Hola, este es nuestro vídeo número 5 y en nuestro vídeo anterior decíamos que un sistema de monitoreo puede ser escuchado con cajas acústicas o con auriculares. Ya vimos los detalles sobre las cajas acústicas en el vídeo anterior, ahora pasamos a ver el sistema de monitoreo con auriculares. Los auriculares pueden ser de múltiples formatos y cada uno de ellos tiene un uso y una aplicación. Con los auriculares de casco grande podemos lograr buenas respuestas en frecuencias graves y buen volumen, siendo una opción cómoda para la escucha, pero se toma incómodo si quien los usa debe tener movimiento, ya que se desajustan y estéticamente no siempre es lo adecuado. Con los auriculares de INEAN queda resuelto el tema de la estética, ya que son de plástico transparente, color piel o el color que se requiera, como así también la forma. Puede ser una modalidad estándar de fábrica que es bastante anatómica o a la medida de un oído, o se le puede hacer un molde personalizado con la forma del oído del artista. En estos casos se le toma una impresión y se fabrica el auricular con esa forma. Así resulta más cómodo y no hay desplazamientos ni movimientos que suelen modificar la escucha. El movimiento de un auricular dentro de una oreja, aunque sea intraoral, modifica mucho su respuesta y la escucha. Por eso recomendamos un molde a medida. El molde a medida resuelve todos esos conflictos, pero obviamente estamos hablando de un costo mucho mayor debido a que es personalizado y particular para cada artista. Más allá de que los auriculares sean grandes, pequeños o in-ear, deben tener una fuente de alimentación. Esta fuente puede ser mono o estéreo, pero principalmente la diferencia está en que sea alámbrica o inalámbrica. O sea, ¿cómo nos va a llegar la señal a nuestro auricular? Alámbrica o inalámbrica. Alámbrica es un preamplificador de auriculares al que le llega una señal enviada por el operador de monitores a través de un cable mono o de dos cables y es estéreo y el artista tiene su control de volumen. Pero dependerá su movilidad del largo del cable que tenga el auricular. El cable es quien lo vincula con su preamplificador. En cambio, en los sistemas inalámbricos, el preamplificador es una base muy pequeña que funciona como receptor y que se dispone en algún lugar cómodo para el artista. Este receptor recibe una señal en forma inalámbrica por radiofrecuencia desde un transmisor. Al transmisor le llega la información enviada por el operador de monitores. De esta manera el artista recibe su mezcla de audio personalizada en forma inalámbrica, permitiéndole su desplazamiento por cualquier espacio y tener una escucha de alta fidelidad. Con estos sistemas podemos quitar todas las cajas acústicas del escenario, mejorar la estética de la puesta en escena y al recibir en forma privada por auriculares la información puede utilizarse dentro de la mezcla otras referencias o indicaciones necesarias. Por ejemplo, un metrónomo, un aviso o una marca de algún movimiento escenográfico. Una comunicación interna entre técnicos y artistas de manera discreta permite que esto sea privado sin hacerlo visible ni tampoco audible para la audiencia. Dichos sistemas entre transmisor y receptor se comunican por radiofrecuencia y debido a que para cada artista es necesario al menos un aparato, en un evento puede haber muchos aparatos conviviendo, lo que indefectiblemente requiere de la presencia de un técnico de radiofrecuencia. Este técnico es el que coordina el uso de estas frecuencias. En un evento vamos a tener sistemas inalámbricos de intercomunicadores, sistemas inalámbricos de instrumentos, sistemas inalámbricos de in-ear, todos los aparatos electrónicos que emiten señales de radiofrecuencia, más los aparatos electrónicos de radiofrecuencia que pueda poseer la audiencia. Más adelante hablaremos específicamente de radiofrecuencia, sus usos, cómo sincronizarlos y todo el trabajo que hace el técnico de radiofrecuencia, otro equipo de gente que se suma al staff. Gracias por escuchar, gracias por ver, por prestar atención. Espero vuestras consultas y seguiremos desarrollando temas que nos puedan interesar a todos. Gracias.